Así, así, así salen todas. Vale, ven aquí. ¿Conocen estamos? Sí, casi que sí. Pepe, guapo. Hola. Hola. Hola, me tiemblamos con yo en el pulso. Me tiemblamos con yo en el pulso. No, 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 te perdono. Oye, ¿está la enidia? Sí, ha venido. ¿Estamos por ahí? No sé dónde. Al final. A veces que estamos en el pole, que ya sabemos, a su fiesta el mismo, me haya másاطño como lo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Pero les queda muy mal a todas, ¡pum! ¡Este! ¡Una foto! Gracias.